Estos van impuestos de esta manera y nos van metiendo entre ellos, simplemente a nuestro estado, arriba y arriba. ¿Ya? Y la persona como te diría, nos ponía en el camino. Supuesto, te gusta bien que, como lo es el titular, lo acerco, lo pones como baterera. La bandereta, no solo es el nombre que tiene entre la línea de su máquina, sino que es la posición que se puede poner en la línea. ¿Ya? Y puesto en un ladrillo derecho, dispuesto como baterera. Que es cuando el aliento aquí, lo ponemos de esta manera. ¿Ya? La bandereta, tampoco tiene la bandereta como cierre de un terreno, no tiene ninguna máquina funcional. Para mantenerse la forma y la ventilaría. ¿Ya? Lo mismo acá. Nosotros, si nos vamos a abrir, ponemos cuatro, como batereros. Próximamente, como cerro de arena, con escenicia, y con ayuda de la fila para ver el término de esto. ¿Ya? ¿Un problema? No, no. No, no. No, no, pero es que... No, 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 no. No lo, yo, yo. Porque, si no hay un producto que lo vamos a ver, lo vamos a ver mucho. ¿Es como ustedes una parada, una barata, un salario de oscargo? Gracias a todos. ¿Qué otros productos tenemos de la tibia? ¿Esta madre? ¿Está? ¿Ya? Sobre todo en Santiago, nosotros vemos edificios en el edificio de la iglesia. ¿Ya? ¿En donde la PDI? Claro, este ladrillo es un ladrillo sólido, en un número de dólares, en un número de dólares, es un cable, hay puro, ¿ya? ¿Cuántos fines? Los matos fines son uno cuadrado, que era de tibia, pero yo puedo comer como unidad de tibia. ¿Ya? ¿Cuántos fines? ¿Qué es la tibia? ¿Cuántos fines se ven? ¿Ya? ¿O qué es la tibia? ¿Sí? ¿Qué es la tibia? ¿Qué es la tibia? ¿Sí? El artesano pone la pierna, pone la grega y la corta. Esta es la manera de la reforma, y después van todos los errores. El cambio de la misma máquina es todo el proceso diluvial. La distribución del ánimo invernadio es todo el proceso diluvioso. ¿Cómo se llama cuando vuelven en la delirio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando vuelven en la delirio? ¿Cómo se llama cuando vuelven en la delirio? ¿Cómo se llama cuando vuelven en la delirio? ¿Cómo se llama cuando vuelven? ¿Cómo se llama cuando vuelven en la delirio? 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 ¿Cómo se llama Something olur? El de ¿Por dónde vuelven? A la delirio Un de 餐 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.